Las autoridades sanitarias nicaragüenses inauguraron un nuevo puesto de salud en la capital de Managua. Con el objetivo de poder dar mejor cobertura y poder cumplir con este modelo de salud familiar y comunitario que nosotros tenemos, que los puestos de salud deben de estar en los barrios, deben tener sus sedes de sector, le llamamos nosotros. Entonces con esto nosotros aseguramos la accesibilidad a las personas, a los pacientes, principalmente a las personas con enfermedades crónicas, que se les dificulta la movilización. Nosotros pues emocionados ya de que vamos a poder atender a más de 25.000 habitantes, más de 4.500 familias que se van a poder atender aquí en los programas de Todos con Vos, los pacientes con enfermedades crónicas, con las mujeres embarazadas, las mujeres que están en la estrategia de planificación familiar, los niños donde se les va a valorar su crecimiento y desarrollo, los niños donde se les van a aplicar sus esquemas de vacunación. Nosotros pues vamos a estar con todo el equipo de salud familiar y comunitario que va a atender a cada uno de los sectores dentro de este escenario y con la accesibilidad que están en el barrio. O sea, no van a tener que movilizarse hasta el centro de salud como lo han estado haciendo históricamente y para el distrito es algo histórico, para nosotros es algo que hemos estado esperando con los pobladores, igual los trabajadores, de poder tener nuestros puestos de salud para acercar la población. El puesto de salud que lleva el nombre de Winston Bonilla, atiende los barrios 22 de Enero, Lomas del Valle, Centroamérica, Morita, Fantasma, Grenada, Dios Proveera y el sector 17. El Silais con este puesto llega a 153 en el departamento de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.